Hola gente, que no me gusta de García en un gameplay en directo de 0 a 100 Vamos, estamos aquí en el episodio número 5, si no me equivoco, es el número 5 Sí señor, es el número 5, ya vamos por el número 5 Y bueno, aquí como veis he puesto un poquito como quiero organizar la casa He estado fuera de cámara organizando un poco la estructura de la casa Porque no me convenció mucho como... Hostia, hostia, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿qué es eso? ¿What the fuck? Bueno, no me convenció mucho como la dejamos Entonces ya la he hecho más o menos cuadradita Abajo la casa del guardia también la he hecho diferente Con más tranquilidad Y ahora enseñaré los cambios, vamos a ver si podemos al guardia Hostia, hostia, ¿qué viene esta? ¿qué viene esta? ¿Esto qué hace? ¿qué hace? ¿Me da una flor? Bueno, pues hasta luego, aquí he hecho la escalera, aquí es donde será la segunda planta Vamos a ir organizando todo esto para tener yo una idea de cómo hacerlo Así que todo esto será en cofre O sea, fíjate si tendremos cofre o no Luego terminaremos esto Y vamos a ver si creamos al guardia Vamos a ver si creamos al guardia Wepale, 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 wepale Vamos a bajar Vamos a bajar aquí a nuestra casa provisional Tenemos aquí Perfecto, perfecto Y os enseñaré la casa Que me parecía muy cutre y la he hecho un poquito más No voy a decir Pero va a ser la tienda, ¿vale? He puesto esto, el marcador aquí Aquí me pondré a los tenderos Y entonces pues haré una especie de Bueno, aquí habrá uno o dos mercaderes Pondré que a cambio de X cosas me dé algo O puede ser comida cocinada O puede ser, no sé Nos vamos a ir en los comentarios, ¿vale? Y quien quiera ser dependiente Pues que me diga, oye, yo quiero ser dependiente Lo pondré ahí como dependiente Entonces guardia estará aquí, ¿vale? Aquí lo pone por aquí Caseta del guardia Hay que estar aquí vigilando la entrada Y poquito más No hice nada más Nada más que los caminitos estos Todo estará unido por caminos Puse ahí el socobo Para que no estuviese en medio Y también un poquito más de árboles Para coger más madera Necesitaremos cuero Tenemos cuero He visto las vacas Ahí están las vacas allí Y nada, poquito más Y vamos a seguir con las cositas Vamos a pillar Tengo que tener Por aquí Quiero lana Lana no me hace falta en verdad Vale Vamos a ir a construir un poquito Vamos a tirarle un poquito a la casa Vamos a construir la Una parte de casa Donde están los cofres y demás Y vamos a ver si podemos ir mudándonos ya aquí arriba O sea, lo suyo Quiero ver también Si podemos ahora cuando llegue la noche Ir a por Enderman Ya que tengo que Necesito Ender Pearl Para poder hacer los elevadores Para el tema del ascensor Y esas cositas Así que Vamos a aprovechar ahora Para construir Lo que nos queda de casa Que si no me equivoco Tengo aquí el cofre Con todas las cosas Pues vale Aquí está el cofre Con toda la piedra Vamos a pillar Vamos a pillar piedra Y vamos a hacer esto Vale Vamos a hacer esto en un momentito Que esto no me lleva nada Y lo hacemos así Rapidillo Y nada La verdad que me gustaría Traerlo con más frecuencia Porque La verdad que me está gustando Muchísimo 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 Pero Por cuestión de trabajo Pues no puedo traerlo Como a mi me gustaría De De Matías Y esas cositas Así que Espero que Que sepáis que Por eso Por el trabajo Más que nada Por el trabajo No es porque no No quiera subir O subir El capítulo Y nada de eso Vale Es porque Muchas veces se me hace ¿Quieres desagacharte? Ahora Se me hace imposible Ya que Pues bueno No dispongo de Todo el tiempo Que yo quisiese Para poder grabar Pero bueno Y tampoco voy a traer Un capítulo En el que no sepa Qué hacer O aquí Cosas Sé que tenemos Muchas cositas Que hacer Vale Estamos aquí 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 Y en eso estamos Vamos a ver si nos damos Un hogar Un hogar bonito Y hermoso Y ya que estoy Claro Todo esto Tengo que subirlo también Voy a cerrar aquí 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 ya veré Cómo cierro Porque no sé Si pondré madera O no Pero bueno De momento Voy a cerrar así Como siempre Puedo quitar Cosa Vale Esto por aquí Esto por acá Esto por acá Por acá Esto por acá Por acá Vale Vale Quizá aquí vendría bien piedra No os tengo ni idea Pero bueno Yo lo voy a hacer así Mientras Más o menos Sé lo que quiero hacer Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Esto por aquí Vale Rellenamos esto Un poquito más Un poquito más Menos más que piedra tenemos No es piedra de sobra Bueno de piedra de sobra Yo siempre digo Piedra de sobra Y luego Cuando te ponen aquí A construir un poquito Te das cuenta Que dices Coño Falta piedra Porque en verdad Se gasta muchísima piedra O tonto tonto Se gasta muchísima piedra De hecho el suelo No sé si lo voy a quitar O lo voy a dejar así De ese color Eso es una duda existencial Que tengo Así que si queréis Ponerme en los comentarios Un consejo De qué tipo de suelo Podría poner y demás Vale Vamos aquí Y ahora lo que vamos a hacer Es Un, dos, tres Vamos a poner los pilares Estos aquí Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Vale Perfecto Y aquí se nos va a quedar Una zona de cofre Vamos Estupenda Estupenda Creo que me va a dar justo Vale Todo esto va a ser cofre Que tengo aquí madera En el inventario Ahí está Y vamos a empezar a hacer cofre Pero vamos Como si no hubiese un mañana Ahí estamos Necesito más Mucho más cofre Necesito muchos cofres Muchos cofres Veintitrés cofres Yo creo que necesitaré más Llamadme loco Pero Voy a probar con treinta Pero necesitan mucho más Darse cuenta Todos los cofres que hay Vale Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí O sea que sitio Vamos a tener para guardar O sea También son muchos mods Y quiero tener un poco organizados Las cosas de cada mod En cada cofre Porque si no Luego es una locura Fijarse que ya me quedan Cuatro cofres Y ya se me han acabado Y todavía no terminado Así que Vamos a hacer un poquito más Joder macho Hacemos aquí un poquito más Hacemos aquí un poquito más Y otros un poquito más Abrile con dieciocho cofre Puede ser que tengamos ya Para todo Ya lo dejamos terminado Ahí arriba Lo he dejado así Porque Quiero hacer una cosa A ver si luego me sale Vale Se ha quedado así Medio que tal Entonces quiero con madera Hacer como una escalera Y hacer así Como una especie de De escalones Pero puestos al revés Vale A ver si me explico Quiero como Pillamos esto Hacemos Esto Esto aquí Pillamos esto Y hacemos esto ¿No? Entonces yo pillo esto aquí Me vengo para acá Y quiero hacer algo tal que así Pero no sé si así Se abrirá el cofre Si se abre el cofre Y quizás no queda No queda feo del todo No sé qué opináis Lo voy a dejar así de momento No sé si hacerlo en este tono Un tono de roble más claro No tengo ni idea Pero bueno Tenemos toda esta zona de cofres Que es inmensa Va a ser inmenso 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 Aquí tenemos una entradita Aquí está cayendo el sol Ya Está cayendo el sol Y aquí vamos a tener la Escalera Que luego ya Lógicamente Haremos de piedra De madera Pero bueno Yo que ya sabía más o menos Donde iba a ir Estuve calculando un poco Y Y me gustó Me gustó este sitio Así que ahí se va a quedar Uff Pero bien Bien Me gusta Me gusta esta zona Para que por donde vamos a subir Así que vamos a ver Vamos a aprovechar Ahora que está anocheciendo Primero vamos a comer Ahí abajo Me da miedito asomarme Todo eso Tengo que llenar De ascensores Así que Me dejas por aquí En este cofre Me dejas cositas Por si muero Esto por aquí 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 Y me llevo Me voy a llevar la espada Y un poquito más Vamos a ver si vemos Algún enderman Por ahí Ahora que ha caído la noche Uy vale Uepale Uepale Creo que para allá Había desierto Y los enderman En el desierto Son muy propensos a salir Pero muy poquito desierto Así que Vamos a hacer Vamos a dar Una vuelta Por aquí A ver que vemos Uepale 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 Me cachero Bueno gente He visto un pequeño corte Y es que se me ha agraseado El minecraft No sé por qué No ha sido Pasar por allí Y se me ha agraseado No sé qué haya pasado Menos más que no he perdido La partida Pero bueno Aguera leche Que me está rodeando Que me está rodeando Está todo loco Está todo loco Está todo loco Tío 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 Muérete Vale vale Aquí vienen Empezan a venir gente No tío Ya me están rompiendo el suelo Me están rompiendo cosas Uoh No hueva Fuera fuera Joder macho Que vienen muchos enemigos Bueno necesito enderman No zombie Quiero enderman Vamos a dar una vueltecita A ver si vemos enderman Y ya en el camino Pues pillamos cuero Porque nos hará falta cuero Para poder hacer los marquitos Y aparte para poder comer Claramente Mira mira Qué bonito Mira Mira hombre Venga hombre Venga 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 No 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 Esto no explota ¿O qué? Vale vale Vamos a Hostia Este es que me mataba de dos golpes Este es que me mataba Joder 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 Pillo 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 Pille Pille Dime que tengo aquí Para hacerme una Una espadita Tío Aunque sea Vale Pillo palos Uno por aquí Voy a ir Voy a ir así Sin nada Voy a ir así Sin nada Me cago de leche Que he pillado ya Ya os digo Es que las noches Se complican mucho Las noches son Son muy por culeras Ya vienen Ya vienen Ya vienen Ya vienen Ya vienen Es que Joder Eso en serio Dejadme en paz Dejadme en paz Por favor Mirad todo lo que viene O sea mirad todo lo que viene Es que Está súper complicado Las noches Hostia Este es que me mata de Vale Me deja recto Quiero llegar aquí Quiero llegar Este Este ha sido el culpable Este ha sido el culpable Muérete Vale Se murió Este otra vez De la campanada Por favor Por favor Rápido Rápido Cositas Cositas Vale Uff Me voy No 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 Pequeñito no Vale vale Fuera Me pongo la armadura Me pongo la armadura Uff Comida Comida Tengo por aquí Comida Vale 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 Si nos complica Si nos complica Si nos complica Por un momento Me voy a ir A ver Estoy escuchando ahí algo Aquí viene uno Pero no veo Enderman Venga a ver Zombie y demás Pero Enderman Todavía no he visto ninguno Necesito Enderman Antes de que pase la noche Vamos Enderman Aparecer por aquí Por aquí Yo digo que Muchos enemigos están muy chetados Son súper raros Y ni siquiera Lo he visto Todos los que hay Así que A mañana Te vayamos avanzando Y explorando Y demás Contraremos enemigos nuevos Seguro Pues mira Este me ha dejado Iron Este Epa ley Que me dispara Vale Pero yo quiero Este Me está haciendo la vuelta Aquí La pílula ¿O qué? Mira tío Que te den Que te den Me voy a buscar Enderman Necesito Enderman Necesito Mira, mira El minero El minero Me dejará un pico ¿Algo no? Un tozo de piedra Un tozo de piedra Venga En serio Vamos a ver si tenemos Enderman Por aquí Hay un momento Que mira los controles Un momento Sigue opciones Rápido Controles Y el zoom Me lo voy a quitar El zoom Me voy a poner la V Por ejemplo Y esto Vale Porque no puedo Ahora sí Claro, es que no puedo correr Porque no sé por qué Cada vez que entro Y salgo del juego Se me cambian los controles Entonces Es un poco complicado Correr con Mira, calabaza No me explotes en toda la Ojo una calabacilla Tío Uf 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 Vale Pillamos las calabazas Pillamos las calabazas No ha dejado TNT ahí Que es muy interesante La pillamos 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 No vamos No vamos Mira, aquí vienen Eh, eh Que te estoy dando Boludo Me voy a llevar dos Como sea más o menos Por donde están Fuera Fuera de aquí Uf Pero ni un Enderman, eh Necesito Enderman Necesito perlas de Ender Necesito perlas de Ender Venga, por favor Por favor Hago un Enderman He puesto el marcador O se me ha quitado el marcador De la casa Eh Eh, eh Que me pegan los jabalíes ¿En serio? Pues ahora Vas a morir Este terrible sufro Eh, ¿esto qué es? Ahí viene, ahí viene Ahí viene Vamos Vamos Coño, se me ha ido el marcador También, tío Pero por qué se me van las cosas Cada vez que apago Voy enciendo el juego Se me van Se me van los marcadores Se me va Se me va todo, tío Se me van las teclas La configuración de teclas No entender Hay que tener muchas cosas Ojo, ojo Ojo, ojo Que viene la araña Ojo, que viene la araña Vamos, venga Lo hemos controlado ya Pero ni un Enderman, eh Estoy dando voltecitas por aquí A ver si me sale alguno Tenemos fuego Que todavía no sé para qué, eh Ahora veré el uso A ver si hay algún uso para esto Vale, me voy, me voy De aquí, me voy De aquí Vale, está allí nuestra casa Ay, qué bonita se ve De aquí abajo Y ya cuando suba Eh, esta creo que es chunga De huevos, eh Llamadme loco Llamadme loco Llamadme loco Pero esto pega sartos Esto pega sartos Extraño Vale Hay algunos que aguita, eh Algunos enemigos que Vale, voy a ponerme aquí Un marcador Así Bueno, yo me entro Que viene por ahí En serio Rápido, déjame poner el marcador Vale, por aquí no pueden subir Creo Eh, voy a poner el marcador rápido Donde era V, no C, no M, no ¿Dónde era? Aquí, no Aquí Eh, casa Vale, en verde mismo Ok Para no perderme Tú, ven aquí Vale Puesto el marcador Pues vamos a ir para aquella zona Tío, que hay un poquito de desierto A ver si A ver si pillamos algo Venga Vamos, necesito un Enderman Hay que aprovechar noche Noche, noche Para pillar Enderman Vale Vale También pillamos cuero La verdad es que quiero hacer tantas cosas Pero Fuf, 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 fuf Me voy a tirar aquí Como un Todas horas de episodio Para hacer todo lo que quiero hacer Así que Intentaré grabar este Y no sé si seguidamente Grabaré el siguiente O No No lo sé No lo sé No lo sé La verdad que Que tengo muchísimas ganas de avanzar Pero Me lo está poniendo complicado Está amaneciendo Ya no van a aparecer Enderman Así que lo más sensato Es no alejarse más Y a ver si a lo largo del episodio Se hace a través de noche Volveremos a la carga Pero de momento Necesito comer De momento Uy, ¿qué es eso? De momento no De momento no es ese día No hemos encontrado Ni un Enderman El cielo epiléptico No sé si lo estaréis viendo Pero yo lo veo como epiléptico No sé qué pasa No sé qué pasa Vale Llegamos aquí Total Que hemos encontrado Un montón de cosas Y nada de ello Ha sido una A lo mejor tengo una perla De Enderman en el cofre Y ni lo sé Ojo, ojo Que puede ser Que tenga alguna Pues vaya que no Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Tengo el pico La TNT Deja todo aquí No, no La antorcha No, la antorcha Me la quedo yo Esto por aquí Por aquí Por aquí Vale La antorcha Todo esto que no me sirve El fuego A ver si tiene algún uso Ah, para hacer Pechera de cota de malla Interesante Interesante What the fuck Todo esto tío Madre mía Puedo hacer un montón De cosas Pero bueno La de hierro La que llevo Mejor Claramente Vale Vamos a No tengo arena Ha desaparecido Ahí abajo Ahí abajo hay algo No sé lo que es Pero hay algo Y bastante grande Pero bueno Vamos a seguir Con Vamos a hacer El guardia Por cierto Que no se me olvide El guardia Vamos a ir Donde dejamos Donde dejamos Aquí está Por Dios Y lo vamos a hacer Aquí Vamos a hacer En que cuadradito Lo hacemos Aquí Por ejemplo Aquí Ahí Vale Nombre Pues nombre Jekko Jekko Player Va a ser el primero En incorporarse Y aquí En vez de textura Le ponemos Player Vale Le ponemos Su nombre Para que salga Su skin Visible Si Vale Vale Todo esto está bien Y luego nos ponemos Estadística Vale De vida Le vamos a poner Bastante Para que no Quiero que muera Lógicamente Si no hay algún enemigo Respawn Si Pues si Muriese Que no va a morir Vamos a poner La La No sé Vamos a ponerle Fuerza 20 Ya está Fuerza Hecho 20 Resistencia Todo bien Todo bien Todo bien La resistencia Vale Inventario Luego le pondremos Una espada Una espada Porque ahora mismo Bueno le voy a poner Esta de iron Por ejemplo Ahí Que la lleve Advance Va a ser Guardián Guardián Vale Editar Atacar animales No Atacar monstruos Si Atacar creepers No No Vale Vale Perfecto Y había una opción Que era No No hay ninguna opción Creo que ya está todo hecho Perfecto Aquí tenemos a Yeko El guardián Yeko Hola Que pasa compañero No se si me dirá algo Si lo hago así Ya luego no me trae Que hacía Pues muy bien Ya tenemos aquí al guardián Vamos a hacer aquí La miniatura Con el guardián A ver si mira Para acá Compañero Mira para acá Hacemos aquí Hacemos aquí Ahí estamos Perfecto Miniatura Y ya tenemos Ya vamos teniendo vida Ya tenemos vida en el poblado Ahí tenemos al guardián Aquí ya os he dicho Que tenemos a los tenderos Aquí esta casa No sé si accederé a alguien La mejoraré un poquito Como esta Que se ha quedado muy chula Creo que la haré toda De esta De este tipo Así Guay Vale Esto lo taparé Y No sé que más No sé que más No sé que más Yo creo que ya la casa Pues vamos a subir a la casa Porque no he encontrado Enderpearl Cosa que Que no me ha gustado mucho Cosa que no me ha gustado mucho Porque ya me ha cortado Sinceramente Después de hacer Los ascensores Que quería Pero es que no ha aparecido Ninguno Tío Pero ninguno Así que vamos a construir Un poquito Lo que viene siendo Parte de casa Por lo menos Tener esa zonita De los cofres Ya hecha Y poder ir subiendo cosas Wepale Wepale Vale Si Yo creo que falta cerrar Vebillas piedras Para poder cerrar Aquí Vale Me he traído esto Pero bueno Esto con pan Se graftea Por si lo pierdiese Vale Interesante Esto lo vamos a cerrar así Tal que así Porque no me gusta Que se quede tan Vale Me falta aquí Poner aquí Wepale Sube 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 Hasta las nubes Y aquí también Me falta Tío Este tendría que ser De madera ¿Verdad? Sí Vale Pues luego Luego lo haré Luego le pondré Porque no llevo encima Madera Esto por aquí 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 Esto subimos aquí Dos 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 No Me estoy confundiendo Wepale Vale Aquí está bien Nada más que tenemos que poner esto Vale Perfecto 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 Ponemos esto aquí Esto aquí Es que ya lo dejo cerrado Luego ya si quiero hacer ventanas Pues ya yo la haré Pero por lo menos Pensé que La estructurita hecha Esto no Esto no me cuadra a mí Claro Sí, sí, sí Lo estoy haciendo por dentro Sí, sí Perfecto Perfecto Dos 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 Es que se gasta piedra Con tontería Esto lleva Mucha piedra Estoy escuchando pasos Y los míos no son A ver si me va a aparecer Un monstruo aquí de la leche Vale Vale Solo faltaría cerrar el techo Juro que estoy escuchando algo Y no sé qué coño es Bueno Yo lo he escuchado Os lo juro que lo he escuchado Pero bueno Ya tenemos aquí Pues vale Aquí una puerta provisional Ya tenemos la zona de cofre Esto va a ser zona de cofre No voy a Quizás ponga aquí Alguna mesa de grafteo Quizás una aquí En cada sitio No sé Ya me lo inventaré Aquí Sí que me gustaría hacer ventanas Sinceramente Porque como no voy a poner el cofre Por lo menos que se vea Que se vea el exterior Perfecto 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 Yo creo que así Está bastante bien Quizás Abriría otro Y A ver Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Quizás lo haría así Que no se vea tan De hecho Abriría hasta otro Ahí que se vea un poquito Ahí que no se vea tan cuadrado ¿No? Como digo yo Tenemos un montón de cuevas ahí Vale Perfecto Esta zona ya está hecha Cosa que me alegra muchísimo Esto lo voy a cerrar Para poner ventana Ahí estamos Esto va a ser una ventanita pequeña Esto va a ser otra por aquí Vale Una pequeña Una puerta Todo esto va a ser ventana Cerramos aquí Aquí veré yo Donde va la calle ¿Qué se hace? Un momentito Verás que te pones aquí A toquetear esto tío Y se hace Rapidísimo A ver la ventana Aquí a altura A esta Y a esta Ahí ya tenemos Ahí otra ventanita Perfecto tío Perfecto Perfecto Me encanta Me encanta Y a esto Pues tres cuartos de lo mismo O sea que sería así Subirlo aquí Pegarlo aquí Y subirlo otra más Otra altura más Pero bueno Sería tal que así O sea todo esto sería Algo así ¿Vale? Toda la casa Supongo que la haré Dentro de cámara O fuera de cámara No sé O solo me lo ponéis en el comentario Lo que queréis que haga Si la hago dentro de cámara O lo voy cerrando Todo esto Fuera de cámara Pero sí que me Me jodé el tema De De la enderpearl Tío Tenía pensado hacer los elevadores Y bueno Una vez más Se me vuelve a crasear Voy a mirar Por qué se me está craseando Minecraft Se ve que Algo falla Por ahí Se me está craseando Pero bueno Vamos a dejar aquí el episodio Vamos a bajarnos aquí Con el guardia Jacob Player Y vamos a finalizar aquí El episodio Espero que os haya gustado De verdad Que os esté gustando Porque También me está costando Poder grabar los vídeos Porque ahora mismo Tengo Un trabajo Que me ocupa Mucho tiempo Para poder grabar Y editar Y demás Entonces creo que Que hago un esfuerzo Por grabarlo Yo me lo paso bien Pero A ver claro Me sería más fácil jugar Y Y Y no grabar ¿No? Como digo yo Vienen aquí Te echas a por cita Mira que flor más bonita ¡Wow! ¿Qué es esto tío? ¿Qué es? What the fuck? ¿Qué es? Que me estoy mareando Me ha dejado ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace esto? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Lentitud Visión nocturna Náusea Wow, wow, wow Esto tío Esto yo no sé vosotros Pero yo me estoy mareando ¿Eh? ¡Uff! Ahora se pasó ¿Qué troll? ¿Una flor? Troll tío Qué fuerte Mira hay una chica ahí Vamos a probar A ver si A ver si no me pega Hola 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 Bueno Esta es amistosa Hola ¿Qué tal? ¿Me puedo hacer algo? A ver Hola No me dice nada Pero bueno Pues nos vamos a ir aquí Con el comandante Con el comandante Jacob Player ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿No? Aquí no va a pasar nadie ¿Todo bien? Vale Perfecto Estupendo ¿No tiene de vida? ¿Le puedo dar? No, no le puedo pegar Vale Pues aquí con el guardia Nos despedimos Espero de verdad Lo que estaba diciendo Que os esté gustando Que se pueda lograr El esfuerzo que hago Para poder grabar Editar Y traeros El vídeo Que sea uno a la semana Y voy a intentar Traerlo más Si puedo Pero bueno De momento Lo que hay Lo que puedo hacer Muchas veces hago directos Rainbow Six Porque se me hace más fácil Porque a lo mejor Voy a echar unas partillas Y digo mira Pues la hago en directo Y la gente la ve Y no sé Por lo menos estoy un poquito En contacto con vosotros Pero lo he dicho Espero que Que os guste Que le deis like Que compartáis el vídeo Que dejéis en los comentarios Cualquier cosita Que pueda ayudarme Sobre los mods Sobre construcción Sobre el tema de la casa Todo Todo Yo sepáis que lo leo todo Que lo tengo todo en cuenta Y ahí está mi casa Tomando forma Ahí arriba de la montaña Así que gente Nos vamos a despedir Espero que os haya gustado Si ha sido así Ya sabéis Like Comentar Suscribirse Y hasta luego Chau